¿Qué tal rojiblancos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos la previa del partido Chivas contra Santos de la Copa MX No sin antes, ya saben, suscríbanse a mi canal P2Fox Si, ya ahora nomás es P2Fox, el 17 desapareció Así que ya lo saben, suscríbanse a este canal Y a mi canal de vlogs que se llama PC12 Vlogs Vayan y suscríbanse, gracias por todo el apoyo Y suscríbanse también a los canales de Equipo Rojiblanco Ahora si, vamos a lo que nos compete Bueno, pues hoy hablaremos del partido que tiene Chivas en la Copa MX Con el Santos Laguna Un partido que le puede servir a Tomás Boy para ver cómo andan los suplentes Como lo demostraron en la pretemporada Que el último partido contra el Atlético lo hicieron muy bien Veamos cómo nos va este miércoles, mañana Contra Santos de la Laguna Donde los datos, la verdad, no nos favorecen en nada De los últimos 5 partidos que Chivas se ha enfrentado A los Guerreros Chivas solamente ha podido ganar un partido Y ha perdido 4 La última victoria de Chivas fue el 29 de Agosto del 2017 Ya casi vamos para 2 años que no le podemos ganar A los Guerreros de la Laguna Bueno, pues esperemos que el partido de mañana Sea favorable para nosotros Para los jóvenes que van a iniciar Y ya que estamos tocando esos temas También les voy a dejar la posible alineación hecha por mí Ojo, hecha por mí Que puede mandar mañana Tomás Boy Recuerden que Miguel Ponce está suspendido Y puede ser utilizado Y Michael Pérez salió lesionado al partido contra Puebla Entonces me voy a basar a ese tipo de jugadores que tenemos Y los que tenemos lesionados son los que no pueden participar Para sacar la alineación En el arco irían con Raúl Gudiño Que lo hizo muy bien contra Atlético Las laterales podrían ser ocupadas Por el Chapito Sánchez Por derecha Y por Mayorga Pero aquí me surge una duda Si a Miguel Ponce debido a que fue expulsado Lo va a utilizar aquí Y a Mayorga mandarlo el sábado Para el Atlético de San Luis Y en las centrales Le estuve rascando a los jugadores que tenemos Debido a que ya se fueron las maletas de Marín y de Basulto Su lugar lo estarían ocupando Charlie Villanueva Y el Tiba Sepúlveda Eso es lo que yo pienso En el medio campo Para mí va a ser Dieter Villalpando y Beltrán Ahora yo creo que sí le pueden dar la oportunidad a Beltrán Pero no descarten de poner ahí a Alan Cervantes Como volante Tanto por derecha Para mí va a ser César Huerta El chino Y por izquierda va a ser Gael Sandoval Aunque también ahí podrían prescindir de Gael Sandoval Y meter a Alan Cervantes Porque Cervantes te puede manejar esas dos posiciones Y en la delantera Pues no se puede esperar más que Alexis Vega Y adelante el Tepa González No sé qué les parezca esta alineación Rojiblancos Yo la hice pensando en los jugadores que tenemos La verdad A mí no me parece mala Pero es obvio que si le podremos agregar a más jugadores de calidad Pero es lo que tenemos Es lo que hay Es lo que tiene Chivas para enfrentar el partido de mañana Entonces también tenemos a Alejandro Sendejas Y varios más que vayan a estar en la banca Pero esta es la que yo creo que mañana se va a enfrentar contra Santos No olviden Como siempre se los digo al final del video Y al principio Suscríbanse a mi canal A mi canal de vlogs A los canales de todo el equipo Rojiblancos Síganos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos la próxima Chingao 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 Chingao